hola amigos de trail rain review estamos aquí en tras gran canaria 2016 el día después de la llegada de los de los vencedores y ahora tenemos con nosotros el tercer clasificado junto con pau capei a diego pazos diego buenas hola buenas entras con pau capei la verdad es que la entrada más emotiva que hemos visto este año en qué momento decides o decidís que vais a entrar juntos fue bastante natural hicimos los 45 últimos kilómetros juntos y bueno al final tirando tirando alcanzamos al que estaba tercero el francés aurelien cole entonces en ese momento pues mira tirando encontramos que no somos amigos y que transformas la luchamos toda la carrera y los últimos kilómetros no sirve nada hacer un sprint para una posición que para nosotros no tiene valor es un poco el la ética del trail running y somos amigos luchamos toda la carrera son carreras muy difíciles muy largas y para mí no hace falta acabar el sprint es para que no lo tengáis localizado diego pazos que es español pero también tiene nacionalidad suiza y de hecho vive en suiza y como nos decías la primera carrera que corres aquí en españa si eso es la primera es la primera me gustaría volver muchas veces así que ya tengo previsto otras carreras pero de españa nos sorprendía también que bueno ahora en la entrada de premios y vas con tu camiseta de diego pazos cuando toda la gente va casi a un acribillada anuncios de marcas y nos comentas que de momento estás corriendo solo no de momento estoy corriendo solo tengo una ayuda así de compres por pero no tengo de momento un contrato firme ya estamos hablando para estas próximas semanas ya veremos pero si también es un poco una idea también de tener una cierta libertad también pero bueno ya las cosas también van a ver cómo cambian y eso es más bien algo algo bonito algo para disfrutar con también con el equipo que me sigue que tiene la misma así que era algo para mí los amigos y la familia son muy importantes en todo lo del trail running así que todo va junto y en qué crees que va a cambiar cuando me gusta el tema este que has comentado a la libertad en qué crees que va a cambiar cuando perteneces a un equipo oficial y tengas que correr con todo su ropa o todo esto para mí en mi cabeza no cambiar nada es justo a lo mejor tener ayudas para poder viajar un poco más al extranjero hacer grandes carreras al extranjero también que es lo que de momento bueno tengo yo que pagar todo lo que lo que hago y eso puede ser una ayuda bastante importante y para eso para eso si me ayuda una marca pues les agradezco bastante es también no soy profesional así que yo trabajo al lado y si me pueden ayudar para poder hacer unos viajes pues mira Diego hablando ya de la carrera vimos a Aurelian en primera posición durante gran parte de la carrera no nos iba sacando sacando mucha ventaja pero ibais ahí un grupo bastante seguido un dos minutos ahí detrás y cuando bueno control tras control que veis que no cogíais a Aurelian y al final cuál es ese momento que ves que porque Aurelian creo que le dio como un tirón o algo en la pierna que lo ves y lo pasas y no sé en ese momento que piensas y también quería saber si te da como un poco de pena no decir ostras si bueno la carrera fue muy luchada se salió se salió muy fuerte Aurelian sobre todo salió muy fuerte nosotros a un momento estábamos bueno cuatro con 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 Pau Andy y Yeddy Miñas después tres con Andy y Yeddy Miñas Pau estaba justo detrás y ahí ese momento con Andy nos decimos pues mira vamos a intentar alcanzarlo a ver si podemos volver y veníamos a un minuto después a dos a tres pero vimos que en las subidas tiraba muy fuerte y está bueno pues mira está muy fuerte hoy y es que no podemos alcanzarlo y entonces después pues al final cuando ya yo ya no pensaba alcanzarlo pensaba que la carrera estaba hecha y vamos a quedar cuartos y cuando lo vemos que estamos con Pau y lo vemos allí en la bajada pues sí que queda sorpresa sabes que lo ves andar que pasa y después da un poco de pena así porque dices anduvo estuvo 90 kilómetros delante y bueno pero bueno también es la carrera se cogen riesgos y eso puede pasar a cualquiera y a veces cuando cuando juegas pues a veces ganas a veces pierdes y es lo que le pasó también le dio un tirón o también con alcanzar cansancio y el tirón pues los dos pues mira pues esto es un poco igual que el que las carreras de motos cuando va o el primero apura demasiado y se cae o qué pena no pero bueno son riesgos forma parte de la carrera es la última pregunta que te quería hacer como como corredor un poco independiente al margen de todas las marcas me gustaría saber el calzado que tú has elegido para correr esta trans gran canaria yo corro con con innovar desde que empecé a las carreras por montaña del trail desde hace cuatro años pues corro con innovar me va muy bien son un poco más minimalistas que otras marcas como como oca o así pero a mí me van me van estupendo y estoy contento con él bueno pues aquí lo tenéis diego pazos tercer clasificado junto con pau capei próxima estación próxima estación los 80 kilómetros del mont blanc para preparar el leyer el leyer ultral de también de la ultra trail world world tour bueno después el utmv a finales de agosto bueno pues yo suerte muchas gracias gracias a ti diego pazos hasta la próxima gracias ah 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 ah